Buenos días, es Jesús. Hoy quiero hablar un poco del creador dios de los aztecas, el creador dios de los algonquines. El creador dios de los aztecas se llama Hometeotol, que significa dos dios. Y el dios de los algonquines, como los Ojibwe, se llama Gichimanito, o Manteo, y significa grande espíritu. Y este nombre variante me recuerda mucho como Hometeotol, Manteo o Hometeotol. Las similaridades fonéticas son algo grandes, considerando que tan lejos están, y los dos son dios creadores del universo. Es interesante la similaridad. Gracias y adiós.